Según la directiva de este centro hospitalario, hasta el momento no se ha presentado un contagio de madre a hijo del COVID-19. A la fecha hemos manejado 14 bebés sospechosos, de los cuales 7 fueron confirmados positivos para COVID-19 y egresados vivos y satisfactoriamente a todos sus hogares. Todos los bebés ingresaron por urgencia con síntomas diferentes al COVID-19. Y no fueron dados de alta hasta tener la certeza de que los pacientes se encontraban totalmente asintomáticos. Hasta la fecha no hemos reportado mortalidad por COVID-19 en los neonatos. Siete de los bebés que fueron atendidos hasta la fecha están pendientes de la segunda muestra de COVID-19. Les recomiendan a las madres de familia que ante cualquier síntoma acudan al centro de salud más cercano.